El Pueblo Nuevo Yo soy el gaviláncillo que ando por aquí volando Yo soy el gaviláncillo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando Tira la la la, ay la 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 Tira la la la, ay la 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 Yo soy el gaviláncillo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando Yo soy el gaviláncillo que me la vengo a llevar Yo soy el gaviláncillo que me la vengo a llevar Avísenle a su marido que me la salga a quitar Avísenle a su marido que me la salga a quitar Tira la la la, ay la 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 Tira la la la, ay la 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 Yo soy el gaviláncillo que me la vengo a llevar Avísenle a su marido que me la salga a quitar Yo soy el gaviláncillo que ando por la no panera Yo soy el gaviláncillo que ando por la no panera A ver si puedo agarrar a una paloma panera Tira la la la, ay la 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 Tira la la la, ay la 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 Yo soy el gaviláncillo que ando por la no panera A ver si puedo agarrar a una paloma panera Ay, ay, ay